Hay que conocer todos los detalles, además, ¿no?, para poder ver la información y una respuesta precisa a la pregunta. Gracias. ¿Cómo está? Bien, muchísimas gracias. Vamos a... Ahí está la autoridad en el salón alto. Gracias. Aquí tenemos la tradición de las flores que nos critican, además, las fronteras. Gracias. Gracias. Con esta actividad, el senador de Alco, en la actividad inicial profesional del mundo del mundo. ¡Hola, Gaby! ¿Dónde están los aplausos fuerte? Ahí está la recepción. Con parte de esta currón perdida de la ciudad de Alco, a los ejemplos también. A los ejemplos de los ejemplos, a los ejemplos de los ejemplos, ahora la ciudad de Alco. Ahí están los senadores. Ahí está el presidente, el señor Bernardo Agostas, el señor Julio López de México, el señor Augusto Manuel Reyes, el señor Julio López de México, los dos señores. ¡Vámonos a la parte! ¡Vámonos a la parte! ¡Vámonos a la parte! ¡Vámonos! Los aplausos correspondientes para nuestros campeones. Ahí está la primera autoridad en la ciudad de Alco, en nuestra cabeza. Vamos a evitarles, por favor, que pasen, por favor. Los aplausos. Y con el permiso de nuestra primera autoridad en la ciudad de Alco, damos inicio a este acto central con motivo de entrega de reconocimiento a nuestros campeones de la Copa, Simón Bolívar. Forward y Ready, hoy por hoy, ya son dignos representantes de nuestra ciudad de Alco, ya en la primera división profesional del fútbol boliviano. Bien, para lo cual, dando inicio a este programa, voy a pedirles, por favor, de focar a los sombreros, ponernos de pie, porque vamos a entonar todos juntos el himno a nuestra querida ciudad de Alco. ¡Gracias! 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 concurrencia, que viva la ciudad del alto, el alto de pie, el alto de pie. Muchísimas gracias, a continuación palabras de bienvenida precisamente por parte de nuestro director de deporte, nuestro querido licenciado Javier Alba. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Gracias. Señor alcaldesa, directorio del equipo de Uruguay Ready, amigos, hermanos de la prensa, compañeros, colegas de trabajo, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy nos sentimos felices porque el equipo de Uruguay Ready está en la división profesional y como gobierno municipal modestamente hemos apoyado con un granito de arena. Antes de tener, antes de recibir la visita, de parte de la dirigencia, mediante escrito, le comenté a la alcaldesa y le dije que había esta intención. Y la alcaldesa, sin pensarlo dos veces, nos dijo, o me dijo en lo particular, que tenemos que apoyar como se tiene que apoyar, a nuestras posibilidades y a los compromisos, como dice el gamero. En ese sentido, a esta parte de la dirigencia, desde la primera visita hasta este momento, siempre como gobierno municipal, hemos apoyado incondicionalmente, sea cual fuese el resultado. Y el día de hoy, permítanos también, ingeniero Costas, Andrés, directorio, subirnos también para disfrutar ese apoyo que como gobierno municipal lo hemos hecho. El desafío es grande, el reto también es grande, y como gobierno municipal, a través de la dirección de deportes y de todas las direcciones colegas que vamos a trabajar. Dos de la tarde en punto, vamos a reunirnos el día de hoy con todas las direcciones y secretarías en el mismo estadio para poder planificar ya este arreglo para poder complementar con las obras que se tiene que dar según nuestras posibilidades. Muchísimas gracias al directorio, muchísimas gracias a los medios de comunicación, y el agradecimiento tiene que ser siempre hacia la alcaldesa porque ella es la que dio el visto bueno para que nosotros les atendamos como lo hemos hecho este momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, seguimos adelante. A continuación, palabra de circunstancia por parte de nuestro presidente campeón de All White Ready, el ingeniero Fernando Costa. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Muy buenos días, señora Soledad Chapetón, alcaldesa del gobierno del departamento, director de deportes, general de autoridades municipales, señores y señores de prensa, jugador del club, directorio, técnico. Es un honor para nosotros estar acá. Hemos sufrido durante prácticamente seis meses. Hoy es un día de festejo, no solo para la institución a la cual lo presento, es un día de festejo para toda la ciudad de Alto. Creo que se puso la camiseta y los colores de todo el rey y toda la hinchada futbolera de Alteña. Hemos visto mucha pasión durante estos seis meses. La verdad nos ha llenado de felicidad y orgullo ver hinchas tan apasionados apoyando este gran proyecto. Ha sido de verdad para nosotros muy satisfactorio. La ayuda que la alcaldesa ha brindado a este gran proyecto, de que retorne un grande de la historia del fútbol a la primera división, a través de la gestión también del director de deportes. Eso es digno de destacar la gran apertura que hemos tenido, señora alcaldesa, de parte suya en el director de deportes en todos los municipios de Alto. Hoy en día podemos decir, podemos comprometernos, queremos ratificar también nuestro compromiso de que el Forward Ready pretende jugar los partidos de primera división en la ciudad de Alto, en el Estadio de Virey. Quiero agradecer por este reconocimiento que nos llama también de mucha satisfacción y orgullo, y que sobre todo motiva a esta institución a seguir trabajando, a seguir esforzando para que el Club Over Ready y la Ciudad de Alto sean dignos representantes en el fútbol nacional. Quisiera también agradecer a todos los que han aportado a este proyecto, toda esta luchar a todas las personas que han estado trabajando también en el gobierno municipales, porque hay que sumarse a esta gran feña que ha tenido el club. Estamos muy comprometidos con traer glorias a tanto la ciudad de Alto como a mi institución en el fútbol profesional. Quisiera agradecer a todos los que han estado trabajando también en el fútbol nacional y que tengan todos ustedes un próspero año. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Es momento de escuchar las palabras de circunstancia de nuestro jugador emblemático, orgulloso, paseño, vamos a invitarle a nuestro jugador Augusto Andaleles. Vamos a recibir el segundo fuerte aplauso. Buenos días, primeramente agradecer a la alcaldesa por mi invitación. Creo que están muy orgullosos de regalar este trofeo a la ciudad de Alto. Creo que la gente de Alto es muy furgonera, nos ha hecho sentir así durante todo este tiempo. Inclusive hace nueve meses cuando empezamos a tomar emocionación, la gente siempre nos apoyó. Y creo que este es el regalo para ellos para fin de año, como un regalo de Navidad. Espero que toda la gente que nos apoyó lo disfruten, que el próximo año también puedan asistir y disfrutar del fútbol de la vía en Vigiligenio. Muchas gracias a la alcaldesa, ojalá que nos siga apoyando, que siga apoyando al club. Creo que la gente de Alto se merece un equipo en la vía y ojalá que todos los domingos se llame el estadio. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Bien, es momento de escuchar las palabras, precisamente de circunstancia, y también a la vez más en la entrega de reconocimientos, nuestra primera autoridad de la ciudad de Alto, nuestra alcaldesa, licenciada Soledad Chapetón Tacana. Vamos a resumirla con un buen aplauso. En principio, gracias por acudir a esta invitación. Estamos agradecidos y, por supuesto, en estas primeras palabras, así como lo hemos hecho a la entrada, al ponerles estas flores, este reconocimiento, quiero desearles de que puedan seguir creciendo como club y de que puedan seguir conquistando muchas, pero muchos, muchos hinchas, muchos corazones, muchos corazones que, por supuesto, ven en el fútbol no solamente una alternativa deportiva, sino también una pasión, como comúnmente se identifica. Gracias a nuestros medios de comunicación, y, de igual manera, forman parte de este encuentro sencillo, pero con mucho cariño, con mucho reconocimiento. Estamos en esta mañana expresándonos a nombre de una ciudad, la segunda ciudad más importante del país, una ciudad joven que estamos seguros ha vibrado y también ha esperado ese nerviosismo junto a ustedes, porque hemos tenido la grata noticia de poder habernos entrelazado a través de nuestra dirección de deportes, a través del licenciado Javier Alba, y, obviamente, su presidente, el compañero Fernando Costa Sarmiento, a quien también valoramos ese esfuerzo, se empuje, no debe ser fácil. Este club, en información que tengo, tiene 85 años de vida, y esto es toda una vida, es toda una historia. Me imagino las personas que han pasado por aquí, las que han quedado, las que se han sumado, y el esfuerzo que después de 27 años haya retornado a la Liga Nacional de Fútbol, pues es un plus y es un regalo, es un muy buen regalo de Navidad, es un muy buen regalo de fin de año. Por eso, no podíamos quedar indiferentes, más allá de los contactos, de la comunicación institucional que hemos tenido, era importante poderlos abrazar en persona, poderles decir que estamos orgullosos y agradecidos, porque sabemos que este esfuerzo es de ustedes, es la preparación de muchos años, nosotros en la Ciudad del Alto tenemos nuestras escuelas deportivas, de fútbol, y también hemos inaugurado varias otras, una de racquetbol, por ejemplo, una bien novedosa para la Ciudad del Alto, pero en esta disciplina múltiple, la que, hay que decirlo nomás, se lleva la mayor cantidad de adeptos, de presencia, es la del fútbol. Y tenemos aproximadamente mil niños, entre niños jóvenes, que forman parte de nuestras escuelas deportivas. Entonces, claro, es por esa razón la forma de poder expresar nuestra alegría, nuestra satisfacción. Muchos niños ahora van a querer llegar a ser como los jugadores de nuestro club, y eso creo que es algo importante. Ahí tenemos además un emblema, como lo han presentado, un chulo chulomaneño, además sabemos. Chulomaneño, chulomaneño, perdón, ya se estaba llevando a otra comunidad la satisfacción. Pero pasen al fin, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Felicidades a Augusto, a ti, a través tuyo, también a todos tus compañeros, que sabemos que le han puesto, como decimos mucho, el esfuerzo, la gota ahí en la cancha, y hoy día la satisfacción del apoyo de todas las personas que están aquí al frente, las que no están también, porque deben haber muchas otras que ya están, por supuesto, en sus actividades cotidianas. La barra, porque la barra es clave también, ¿no? Ustedes, como me dicen los amigos que les gusta el fútbol, se desestresan en la cancha, ¿no? Hacen, ponen sus cinco sentidos, porque hay que concentrarse, hay que poner todo, pero los que estamos al frente, los que estamos en la barra, sufrimos, pues, ¿no? Subimos más, nos estresamos más, más tal vez que los que se están desestresando ahí en la cancha. Entonces, por supuesto, además, valoramos al entrenador mexicano, David de la Torre, también un aplauso, por supuesto, para él, porque él es la esencia de la motivación, también entendemos de esa manera, ¿no?, del club. Y le decía, claro, México y Bolivia se parecen mucho, es que no debe haber tampoco mucha, mucha incongruencia para poder comunicarse con los, con los jugadores, y tenemos un buen mexicano también liderando este importante trabajo. Nuestro club, el club de Orwa's Ready, tiene como identificación en la instalación del estadio municipal, Vigingenio, y ese es el complemento que tal vez como municipio nosotros hacemos a este importante club. Es un club de la paz, como se identifica desde su historia, pero ellos también han buscado a la ciudad del alto como una cuna de referencia, y aquí al alto, si bien hay estos dos clubes grandes, aquí, por supuesto, no vamos a hacer aquí en la mañana propaganda, son los que son, se llevan de alguna manera la hinchada, ahora tenemos aquí una tercera opción, y estoy segura con la cantidad de jóvenes, de niños de la ciudad del alto, ahí van a captar ustedes la atención, una atención bien merecida además, porque con este esfuerzo reiteramos, están hoy día en un, en una liga profesional, nacional muy importante. Y los partidos que tengan aquí en la ciudad del alto, después obviamente de este trabajo conjunto que vamos a realizar, ya no más en los próximos días, también vamos a acompañarlos con toda la fuerza mental, particularmente en los otros estadios, en otros departamentos, en otras ciudades donde se encuentren, y hay alteños hoy día en todo lado. Santa Cruz además tiene alto alteño por ahí, con Chabamba, Tarija, en todo lugar ustedes van a encontrar alteños, así que ahí seguramente va a también tener un reflejo de captar, esa atención y esa afinidad con la hinchada como se denomina. Así que queremos en esta mañana no cansarles demasiado, sino también sumarnos a este orgullo del club, y decirles bienvenidos para nuestra ciudad del alto, son también un orgullo, han logrado esto con su esfuerzo, desde pequeños me imagino sus familias, detrás de ustedes, detrás de los jugadores, sus familias, detrás de las personas que auspician también al club de igual manera, por esa confianza que han puesto de estos hombres que les gusta, que les encanta el deporte, que hacen una profesión de su deporte, a todas las personas que están en la logística, que están en el cuerpo médico, absolutamente a todos, a los técnicos, a todos ustedes, muchas felicidades, se merecen realmente ese trabajo, gracias por dedicarlo a la ciudad del alto, aquí nosotros los santeños día a día, vamos a seguro estar apoyando, siguiendo sus pasos, viendo dónde están, dónde van a ir, y por supuesto también hacer un reconocimiento merecido por parte del gobierno autónomo municipal del alto. Ahí nuestra prensa nos preguntaba, ¿el estadio tiene algunas deficiencias? Sabemos que hay una inspección, evidentemente hay una importante inversión con recursos públicos, como los maneja el Estado, las gobernaciones y los municipios, nosotros vamos a también hacer los esfuerzos, ya estamos por estos primeros acercamientos que hemos tenido con ustedes, ya tenemos el proyecto prácticamente terminado, de nuestra deficiencia, que es el tema del alcantarillado, y vamos a los próximos días ya tener una exposición de este proyecto, pero vamos a tomar también medidas paliativas para que este Estado pueda obviamente entrar de acuerdo a la inspección que seguramente va a venir los próximos días. Ese es el problema mayor que tenemos, luego son los problemas ya más externos, son los problemas ya de las vías y todos estos detalles, por eso aquí está también la subalgadeza del distrito número 5, está nuestro equipo técnico también de proyectos municipales, conjuntamente nuestro director de deportes, y ojalá también con la participación de una representación del club, vamos a hacer juntos este trabajo, porque creo que nos tenemos que complementar. Al final un alteño no solamente es aquel que nace en la ciudad del Alto, sino también es aquel que activa, que puede también aportar con muchas cosas desde diferentes lugares, así que ustedes ya son un alteño más, un alteño más de nuestra ciudad, y con estas palabras pues quisiera pedirles por favor a que puedan pasar y hacer una, vamos a hacer un reconocimiento a los presentes, y obviamente entregarles también para los que no están, y quisiera que con este humilde reconocimiento también tengan la satisfacción de llevarse en esta mañana ese respaldo de nuestra ciudad, una ciudad joven, luchadora, valerosa, pero una ciudad también que sabe reconocer a aquellas personas que forman parte de nuestro crecimiento. Que sea en buena hora, muchas felicidades, éxitos, y que niño Dios, y que Dios también pueda bendecir sus hogares en esta Navidad, y que este próximo año sea un año de muchos éxitos más como el que han terminado este año 2018. Muchísimas felicidades. Bien, vamos a editar, por favor, en representación de nuestros 27 jugadores, a nuestro emblemático, Augusto Andabelis, para que pueda recibir el reconocimiento por parte de nuestra primera autoridad, en la ciudad de la ciudad. Gracias por gusto, éxitos, gracias también por tener unos buenos, y de una buena mente, obviamente. El aplauso fuerte. Bien, ahí está la foto, por favor, la posteridad. Ahí está la música de fondo de nuestro equipo. Invitamos a nuestro director técnico, al señor David de la Torre García. ¡Un fuerte aplauso! Que nos entrega nuestro reconocimiento al director de deporte, licenciado Javier Alba. Indijamos al cuerpo técnico, a William Vera Villalba. Miguel Ángel Gutiérrez Sepúlveda. Sí, Miguel Ángel Gutiérrez Sepúlveda. Nuestro periodista, ¡un fuerte aplauso! Bien, vamos a invitar a su presidente, el ingeniero Ángel Fernando Costa Sardiento, para que pueda recibir la mano de nuestra cabeza, el reconocimiento por este trabajo, por este campeonato. Invitamos a su vicepresidente, licenciado Ángel Andrés Costa Guzmán. ¡Bravo! ¡Bien, hombre! ¡Los aplausos fuertes! La foto, la foto, la posteridad, dicen, ¿bien? Ahí está la foto. De la misma manera, invitamos al doctor Marcelo Ortiz Antezana. Antes, antes tenemos un reconocimiento. Ahí está. Bien. ¡Bien! ¡Doctor! Bueno, primeramente, muy buenos días. La verdad que nos sentimos muy orgullosos de poder estar aquí con la alcaldesa. Entregarle la polera con la cual hemos jugado la final y que siempre tiene la espalda, la bandera del alto. Agradecer a toda la hinchada que la verdad ha sido increíble el apoyo que nos han dado la Universidad de Cochahama, más de 5.000 halteños que han dicho presente. Así que agradecerles este título es para ellos y que estén seguros que el VRD va a pelear por una Copa Internacional y estamos seguros que el 2020 Copa Libertadores va a haber en la Universidad del Alto. Así que agradecerle al señor alcaldesa, al señor director que usted ha sido también artífice y fundamental para que el VRD pueda estar en la Ciudad del Alto. Agradecerle de todo corazón y esperemos que sigamos en la lucha para que el VRD pueda mantenerse por mucho tiempo en el fútbol profesional y sobre todo brillar en el fútbol internacional. Muchísimas gracias. Los aplausos fuertes. Invitamos al doctor Marcelo Corti Sanzesana para que pueda recibir en manos de nuestra alcaldesa el reconocimiento. Los aplausos fuertes. La foto de la posteridad. La foto. Muy bien. Bien. Invitamos al señor Luis Andrés Salazar Gutiérrez. Oscar Barrechea. Invitamos, por favor, para que pueda pasar también recibir su reconocimiento. Ahí está la foto. Invitamos también a la señora Karen Mireya Condarco Tawada. Los aplausos fuertes. Ahí está la foto. La señora Carmen Mireya Condarco Tawada. Bien, los aplausos fuertes. Te invitamos al señor Fernando el himno Ortonis Calderón. ¿Por qué? Porque soy su equipo que nací me quemas atrás. ¡Vamos, güey! los aplausos. Los aplausos benitorios. Los aplausos benitorios. Vamos a levantar la copa. Vamos a levantar la copa. Claro que sí. Vamos a pedirle, por favor, a nuestros jugadores, a nuestros dirigentes. vamos a levantar la copa. 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 Este equipo ya es Santiño. Nuestro equipo campeón ya es Santiño. ¿Cuál es el viento de guerra, mi querido Antaveris? A ver, bajamos la música. ¿Cuál es el viento de guerra? Una, dos, tres. ¡Oves, oves, oves! Unita más, unita más. A ver, ahí está. Una, dos, tres. ¡Oves, oves, oves! A ver, todos juntos. Que viva la ciudad del alto. Una, dos, tres. ¡Que viva la ciudad del alto! ¡Fuertes, los aplausos! Muchas gracias a nuestra alcaldesa. ¡Ay, el teatro veo! Bien, si podemos levantar el trofeo, ¿eh? ¡Ay, el teatro veo! ¡Muy bien! ¡Los aplausos fuertes! ¡Muchas felicidades! Ya tenemos un representante a Santiño en la División Profesional del Fútbol Boliviano. Muchísimas felicidades. Muchas gracias a nuestros queridos periodistas, a nuestras autoridades, a nuestros dirigentes, un nuevo directorio, a nuestros queridos jugadores, a todos. Muchas gracias. Muy buenos días. Así que terminamos este acto central. Muchas gracias. Que sea Manola y el rito de guerra de Odova es ready. Una, dos, tres. ¡Oves, oves, oves! Muchas gracias. ¡Oves, oves! ¡Oves, oves! ¡Oves, oves! ¡Oves, oves! Bueno, nos hemos informado de que estamos a pocos días en la ciudad de que puede haber una inspección dentro del estadio, razón por la que se va a poner a la actuación de la ciudad de la decisión que tenemos en el tema del alcantarillado. Particularmente el tema de la inspección va a tener que ver con el tema del alcantarillado, que es la observación que asumimos. Y bueno, obviamente para poder dar un poquito de comodidad también a los espectadores en este tema del acceso. Pero vamos a encarar este trabajo de manera conjunta. Para nosotros también es algo nuevo, es la primera vez y obviamente es una satisfacción, reiteramos, para nuestro municipio alteño y estamos seguros de que el club que ha elegido a la ciudad de la Alta, además como un lugar de sede, está pues también retribuyendo ese reconocimiento con el apoyo. Y estamos seguros de que en adelante va a haber también una participación activa de nuestros ciudadanos. ¿En el tema de las luminarias, alcanza? Sí, ese es otro tema, un poquito menos, tal vez menos complicado que el tema del alcantarillado. Es mucho más factible, pero como le indico, son los ingenieros, son los arquitectos de ese equipo técnico que ahora va a hacer un trabajo conjunto. Hasta ahora se ha hecho solamente un trabajo por parte de la dirección de proyectos municipales, pero con estas características y obviamente por este requisito urgente que tenemos, va a haber un trabajo multidisciplinario para la inspección en particular y obviamente para la toma de decisiones posteriormente. Alcaldesa, teniendo un equipo en primera dirección, es difícil mantener económicamente. ¿Hay la posibilidad de que la alcaldía también pueda ser un sponsor para este equipo, que está luchando demente con un esfuerzo económico increíble? Bueno, eso sí es difícil poder aceptarlo e inclusive asegurarlo, en el entendido de que además es un club que tiene unas características privadas y el municipio de El Alto, ustedes conocen también, la mayoría como alteñas, pues tenemos una gran cantidad de demanda y necesidades. Entonces, sin embargo, hay muchas otras formas de poder coadyuvar al requerimiento obviamente y al apoyo del campeón como se merece. ¿En cuanto a las vías para que tengan más? Sí, como lo habíamos mencionado, tenemos a priori una información de que las observaciones y la inspección va a ser específicamente dentro del estadio, en las condiciones del campo deportivo y obviamente todo lo que conlleva el mismo. Y ahí tenemos un 99% de las cosas sin observación. El tema del alcantarillado es el mayor problema, pero obviamente a nosotros también nos interesa como municipio el hecho de poder dar un mejor acceso. Entonces, por esas razones que es parte también de este equipo, por la dirección de obras municipales y también la subalcaldía del distrito número 5. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes, a ustedes, a ustedes. Gracias. 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 Gracias.